Esto es un programa extraordinario de RPP, regresemos a clases y contamos ahora con la presencia del ex ministro de Educación Jaime Saavedra, quien actualmente se desempeña como responsable global de educación en el Banco de Monetización Saavedra. Justamente queríamos preguntarle, usted habrá visto algunos países en que se ha llegado ya a clases presenciales, por estación diferente o por decisión política de los gobiernos, ¿qué es lo que recomendaría que las autoridades universitarias y de instituto tengan presente más para garantizar un exitoso retorno a las clases presenciales? Bueno, mira, esto está siendo un reto para todos los países. Muchos países el año pasado ya habían regresado al menos a la semipresencialidad en el caso de la educación terciaria, particularmente los países que ya tenían tasas de vacunación relativamente altas entre adultos. Ahora con la última variante Omicron, eso se ha, digamos, postergado un poco. Pero digamos que en algunas universidades, digamos, en el hemisferio norte, los que se han vuelto a cerrar, digamos, los cierres se miden en semanas, no se miden en meses. Entonces ha sido, bueno, posterguemos el inicio, tres semanas o un mes, y luego se ha empezado a regresar otra vez ya a la presencialidad. Obviamente es una experiencia un poco distinta porque los aforos siguen siendo controlados. No todas las actividades universitarias son las mismas que había antes. Entonces todavía no hay un regreso completo al mundo universitario como lo conocemos de siempre, pero sí ha habido ya un regreso por lo menos parcial a la actividad presencial. Y obviamente la inversión que tienen que seguir haciendo las universidades en los protocolos sanitarios, digamos, tiene que ser muy fuerte. Entonces estamos en este periodo de manejo de la pandemia. No es que es o estamos afuera o estamos adentro. Es un periodo de gestión y de manejo de la pandemia. Si hay tasas de infección más altas, entonces, bueno, se regresa a la virtualidad y en la medida de lo posible se regresa a la presencialidad. Es muy heterogéneo, pero es un manejo que requiere mucha madurez por parte de las instituciones y mucha madurez por parte de la sociedad en su conjunto. Pero digamos que hay pocos países en los cuales no ha habido retorno, al menos parcial, a la actividad presencial. Buenos días, Jaime. Un gusto estar contigo en este panel. Y muy importante lo que señalas, ¿no? Y para todos los oyentes que nos siguen en las diferentes plataformas de RPP, ya tenemos entonces experiencia de países, incluso de América Latina, que ya han empezado la semipresencialidad, en este caso la educación superior y por supuesto la básica en el 2021. Entonces el Perú puede claramente aprender de esas experiencias. Yo quería traer a la discusión, Jaime, algo muy importante a propósito de esta publicación conjunta entre el Banco Mundial, UNICEF y UNESCO, ¿no? Sobre lo que ha sido el impacto de esta pandemia, esta generación de una crisis, ¿no? En la educación cuya magnitud, mi opinión personal en el Perú, no hemos terminado de procesar, no hemos terminado de digerir. Uno de los temas que se destacan en ese informe es la importancia de los paquetes de recuperación de aprendizajes. ¿Cómo pensar eso en la educación superior? Mira, para empezar yo creo que siempre es importante recalcar la magnitud de la crisis, ¿no? Y el impacto sobre la educación ha sido catastrófico. Está siendo catastrófico. No es un shock negativo, complejo, no. Es catastrófico, ¿no? Y a nivel, principalmente a nivel de la educación básica, por lo que tantos países, incluyendo el Perú, que han tenido cierres tan largos y completos casi de sus sistemas educativos. El impacto sobre la educación superior es un poco más complejo porque ahí nos preocupa muchísimo lo inequitativo que ha sido este impacto. Porque obviamente las universidades con mayores recursos y los chicos con mayores recursos han podido tener una interacción bastante más activa con los catedráticos en las universidades que los chicos que tenían menos recursos. Entonces, digamos que la riqueza, ya sea de la institución o de la familia, ha condicionado muchísimo la posibilidad de engancharse con la educación en la educación terciaria. Entonces, si tenemos una catástrofe educativa, que además es iniquitativa, esa inequidad en la parte de la educación terciaria es inmensa. Y eso es algo muy, muy preocupante. Los que han tenido mayores recursos han podido continuar su educación. No perfecto, obviamente, con muchos problemas. Pero han podido continuar algo. Los que no tenían recursos no lo han hecho. Y eso es un patrón que lo vemos en todos los países, incluyendo el Perú. Y respondiendo rápidamente a tu pregunta, en efecto, el regreso al aula, digamos, en la educación básica requiere comportamientos completamente distintos. Y atenciones a los chicos que son completamente distintas que si estuviéramos en la vida normal. Los chicos han pasado, regresan luego de dos años sin aprendizajes. Entonces, ahí se necesitan ajustes curriculares y una mucha mayor atención al nivel en el cual el chico está hoy día para asegurarle que se está dando el estímulo que necesita. Ahora, en la educación terciaria, la evidencia es más anecdótica. Pero sí encontramos muchísimas universidades en las que los cuateráticos te dicen. Los chicos que estamos recibiendo, que han culminado su educación básica, sus últimos dos años de la educación básica, virtualmente, en el caso del Perú, los chicos de cuarto y quinto secundaria, que recién ahora están entrando en la universidad, tienen muchísimo menos preparación y muchísimo menos capacidades que los chicos que recibíamos hace dos o tres años. Viniendo de las mismas escuelas, de los mismos colegios, los mismos supuestamente chicos similares a los que recibíamos en el año 2019, los chicos que estamos recibiendo hoy día tienen menos capacidades. Entonces, si siempre ya hablábamos de que las universidades lamentablemente tenían que hacer algún tipo de actividad compensatoria, porque no todos los chicos habían tenido la misma educación básica, ni tenían el mínimo de habilidades fundamentales, esa educación compensatoria ahora, en la educación superior, es mucho más necesaria y mucho más urgente. Y eso lo veíamos muchísimo, por ejemplo, en el programa Beca 18, que veíamos los chicos que eran de los mejores chicos, que venían de escuelas públicas, llegaban a la universidad y la universidad tenía que invertir en ellos en cursos de nivelación para que tuvieran el nivel necesario para poder enfrentar los retos de la educación superior. Eso es ahora mucho más grave y mucho más urgente. ¿Y cómo ve el diseño, entonces, de lo que denomina educación compensatoria, ya no para los becarios de Beca 18, sino para...? No, para todos. ¿Para todos? Para todos, básicamente. Sí, sí. ¿Cómo ve usted? ¿Dónde hay casos de países que hayan hecho esto con éxito, de manera de superar este, digamos, divorcio que ha habido entre los años separados de clases presenciales, con el impacto emocional y el miedo al desempleo y el retorno a clases presenciales? Mira, es difícil, todo lo que estamos haciendo en educación hoy día, es difícil saber cuándo ha habido éxito, porque todos estamos aprendiendo. Nunca hemos tenido un shock de esta magnitud y todos los sistemas educativos y las instituciones educativas y las universidades están aprendiendo a cómo lidiar esto. Lo que sí tenemos es que si vemos países que han sido bastante más flexibles, por ejemplo, en términos de cambios en la currícula y mucho más flexibles en términos de apoyar muchísimo a los docentes en los cambios que tienen que hacer en las estructuras de sus cursos, por un lado, en general, en términos de sus currículums, y por otro lado, la flexibilidad que se necesita para aprovechar justamente de la virtualidad para poder enfrentar este apoyo compensatorio que se necesita a los chicos. Justamente ahora tenemos a la fuerza, todas las universidades han tenido que invertir en el apoyo tecnológico y en el ecosistema tecnológico que se necesita para poder tener clases a distancia y clases remotas, que permitan, además, mucha más flexibilidad en términos de las mallas curriculares y que justamente a través del trabajo virtual se pueda aprovechar y tener clases adicionales con los chicos que los requieren, que ahora son mucho más de lo que tenemos antes. Yo le ruego que nos acompañe un instante durante una pausa que nos corresponde en RPP, después de la cual quisiera que desarrolle esta idea del impacto en el cambio de las mallas curriculares producido por la necesidad de implementar sistemas digitales de educación. No lo explica, por favor, porque es un tema de fondo, el del currículo, ¿no es cierto? Después de una breve pausa y le hará preguntas Norma Correa, por favor. Muchas gracias. Estamos con este programa especial dedicado al retorno a clases sobre educación superior. Estamos conversando con Jaime Saavedra, quien es el director global de educación del Banco Mundial y, como todos sabemos, ex ministro de Educación del Perú. Realmente un honor tenerlo esta mañana con nosotros. Jaime, continuamos discutiendo sobre qué debemos hacer en el Perú. Fernando planteó un tema alrededor de la importancia de actualizar, mejorar las currículas. Si tuviéramos que plantear una hoja de ruta, Jaime, sobre la base de la experiencia internacional y la situación que tenemos en Perú, ¿qué dirías tú que deberían ser las prioridades para el retorno a clases en la educación superior? Bueno, mira, yo creo que ya no hay excusa para tener un retorno al menos semipresencial a la vida universitaria. Entonces, yo creo que ya, particularmente en la educación terciaria, en la técnica y en la universitaria, yo creo que el regreso a una mayor normalidad, yo creo que ya es urgente y es posible. Y yo creo que ya lo que tenemos que estar pensando es cómo es esta nueva universidad y cómo la pandemia nos ha permitido, digamos, quizás adelantarnos a muchos cambios que tendrían que haberse dado antes y que por fuerza de este shock, yo creo que van a ser mucho más rápido. Y uno de esos cambios, y que tiene que ver con el tema curricular, es la naturalización de la cultura digital en la educación terciaria, como ya algo absolutamente indispensable y como algo que tiene que ser parte de las herramientas de todos los que están en la vida universitaria y de los maestros y de los profesores, de los catedráticos en general. Yo creo que eso es un cambio fundamental. Y cuando hablamos de cambio curricular, no es un cambio en las mallas curriculares de los contenidos de cada disciplina, sino más bien en cómo se enseña, cómo se evalúa y cómo se interactúa. Yo creo que en este mundo, que va a ser un mundo híbrido, porque además nos conviene que sea un mundo híbrido, porque permite, yo creo que es muy útil que se combine la presencialidad en el futuro, con el hecho que el catedrático puede estar en otra parte del mundo y tener una buena interacción con los estudiantes. Y bueno, obviamente no quieres que todas tus clases sean virtuales, pero que parte de tus clases sean virtuales puede ser muy útil para tener una valla curricular mucho más rica. Pero si tenemos que parte de la educación es híbrida, entonces, perdón, es virtual. Entonces, eso implica que las dinámicas son distintas. Cómo se evalúa es de una manera distinta. Cómo se evalúa al chico, cómo se le da retroalimentación al chico, cómo se estimula el trabajo en equipo de manera virtual, también es distinto. Pero todo eso se puede hacer. Y solamente te doy un ejemplo nada más. Yo creo que este cambio en la cultura digital nos está cuestionando, por ejemplo, cómo evaluamos el progreso de los chicos. Nosotros hemos tenido siempre una evaluación, una calificación sancionadora. Y en el mundo digital la evaluación tiene que ser una evaluación permanente, que sea parte misma del proceso de aprendizaje. Entonces, te das cuenta, esto nos lleva a muchísimos cambios en la dinámica de la manera como trabajamos, cómo interactúan los chicos y cómo interactúan los chicos con los cateráticos. Jaime Isabel, le quería saber qué experiencias hay respecto de la división de las aulas, del número de alumnos por clase. Porque sabemos que en las universidades hay a veces clases magisteriales que se dan para más de 100 estudiantes a la vez. ¿Hay experiencias exitosas de división de ese número total en grupos con un acomodo del horario de manera tal que no hayan de todas maneras concentraciones de una cantidad excesiva de alumnos a la vez? Eso justamente requiere mucha creatividad, Fernando. Porque si te das cuenta, efectivamente, tú puedes tener una interacción que es de 1 a 5 chicos, de 1 a 5 personas o de 1 a 500. No, obviamente, cuando tenías una interacción que era de 1 a 500, era una clase en la cual, era una clase básicamente unidireccional. No era una clase que iba a fomentar muchísimo la participación de los chicos, si tenías un catedrático trabajando con 500 chicos. En ese caso, quizás sí puedes usar mejor la virtualidad. Porque si requieres menos interacción y menos participación y colaboración de los chicos durante esos 45 minutos, entonces mejor haz esa clase virtual. Y déjalo presencial para aquellas otras sesiones que sí van a ser más cortas y sí requieren más interacción entre el profesor y el alumno y requieren mucho más, y quieres tú mucha más participación de los alumnos. Entonces ahí uno justamente puede ser creativo. Para el mismo curso, algunas clases, que tienes 100 o 200 chicos, entonces eso hazlo virtual. Y otras clases y otras sesiones, dentro del mismo curso, las haces en grupos más pequeños. Entonces yo creo que justamente con creatividad uno puede combinar y aprovechar la virtualidad que tenemos ahora y a la cual hemos llegado de manera tan rápida, no justamente para tener algunas cosas que son interacciones mucho más dinámicas y otras cosas que son efectivamente clases magistrales en las cuales tú me escuchas y nada más. Si solamente me vas a escuchar, hagámoslo virtual. Entonces yo creo que justamente esto da pie a mucha creatividad. Jaime Saavedra, y en esta línea, usted mencionaba la importancia de los cambios, un sistema abierto a la innovación. Y uno de los temas también que nos ha dejado esta pandemia es la importancia del bienestar en la educación. Y en el caso de Educación Superior, tenemos datos nacionales alarmantes sobre la salud mental de los estudiantes. De hecho, un estudio reciente del Consejo de Universidades ha arrojado cifras preocupantes, por ejemplo, sobre el tema del suicidio. ¿Cómo abordar esta agenda de salud mental en la educación superior? ¿Cómo está posicionado este tema de bienestar en también la forma como lo están trabajando países alrededor del mundo? Bueno, pero sí, justamente, y esto me permite hablar de nuestra reforma universitaria, ¿no? Sí. Justamente, dentro de las condiciones básicas de calidad, ¿no? Era que todas las universidades tenían que tener un conjunto de servicios para los estudiantes, ¿no? Las universidades no eran poner a chicos en un aula y que alguien les enseñe y un profesor de tiempo a parcial que les enseñe y luego nos olvidamos del estudiante. Justamente, las condiciones básicas de calidad, decían, todas las universidades tienen que tener servicios, ¿no? De apoyo en términos, justamente, ¿no? De salud en general integral, incluyendo salud mental. Bueno, eso vemos, ¿no? Que esas condiciones básicas de calidad, vemos hoy día, ¿no? Que son absolutamente esenciales, ¿no? Para poder continuar con una vida universitaria sana. Hemos tenido un shock catastrófico como esta pandemia que efectivamente hace que la necesidad de esos servicios sea absolutamente, ¿no? Indispensable. Y sí, eso lo vemos en todos los países, ¿no? Que eso ha tenido un impacto muy grande en la salud mental de todos los chicos, ¿no? En educación básica y en educación superior. Y por lo tanto, tanto en las universidades públicas como las privadas, las autoridades, sí tienen que preocuparse muchísimo, ¿no? De invertir más. Y lamentablemente son de esas cosas que no son gratis. Claro. Esto sí requiere una mayor inversión de recursos, ¿no? De darle los servicios adecuados a los chicos y a los maestros, ¿no? Eso es algo en lo cual tenemos que invertir. Siempre se dice, bueno, es cuestión de ser más eficiente. Pero alguna cosa es que no es cuestión de solamente ser más eficiente. Sino necesitas los recursos para poder implementar servicios que lamentablemente antes no tenías y ahora son urgentes. De acuerdo. Muchas gracias, Jaime. A ver, sabemos que está ocupado, que tiene otras responsabilidades. Somos rigurosos con el tiempo que nos ha concedido usted. Le agradecemos mucho poner al servicio de nuestra sintonía su experiencia mundial a partir del Banco Mundial en el que usted trabaja. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Venga, muy buenos días. Norma. Te agradezco mucho. Gracias, Norma. Gracias, Fernanda. Gracias a ustedes, Norma. Bueno, hemos, creo, dado un panorama general, ¿no?, para culminar con este aspecto emocional que has introducido tú, cuyo, digamos, caso más extremo es la tentación del suicidio. Pero hay otras expresiones del malestar emocional entre las cuales una que me parece muy importante y poco tratada es la mala calidad del sueño porque de pronto estar encerrado, no salir, no hacer ejercicio, no alternar, no tener la vida normal, perturba nuestra capacidad de dormir y, en consecuencia, no nos recuperamos bien. Totalmente, ¿no? Y también desde el punto de vista de los docentes, ¿no? Aquí quienes, los docentes que me escuchan, universitarios e institutos, sabemos que dictar clase dos horas, tres horas, entre una pantalla llena de cuadraditos donde se ven figuritas o se ven pantallas negras porque los estudiantes, bueno, optan por no prender la cámara, también es desafiante, ¿no? Entonces, el equilibrio, o por ejemplo, el reto va a estar, Fernando, en tener un equilibrio, en mantener los avances en la innovación tecnológica, pero recuperar esa parte humana de la educación tan importante entre docente y estudiante, entre los compañeros, entre las propias promociones y grupos que nos vamos formando, porque cuando vamos al Universidad del Instituto no solamente es para tener un cartón, es para formarnos como mejores personas. Vamos a ver qué nos pregunta el público de RPP, puesto que después de una breve pausa recibiremos llamadas al número 212-4100 y 212-7165. Copausa y regresamos rápidamente para concluir nuestro programa especial, regresamos a clases. Gracias a Universidad Peruana Cayetano Heredia, 60 años de excelencia y prestigio en educación.